¿Y qué enfrenta el signo de Pisces? Pisces está evaluando sus proyectos por última vez. Ya salió Mercurio Retrógrado y aunque algunos piscianos o piscianas vieron comprimidos sus éxitos e incluso obstaculizados, ahora enfrentamos una etapa donde deben hacer la última evaluación de sus proyectos. Échale una mirada por última vez a ese proyecto, a ese objetivo, a ese matrimonio, a esa actitud, a ese trabajo o a esa solución maravillosa que te ofrecieron. Es el día en que Pisces observa su trabajo y observa sus proyectos para poder decir por última vez, ya está bien, comienzo a tener actividades que me lleven en este sendero. Evaluar por última vez te da la opción de evitar errores, querido Pisces. Así que vuelve a ver eso que dijiste que ya estaba revisado. Uno nunca sabe en dónde puede saltar un pescado, en este caso ya que se trata del signo de Pisces. ¡Gracias!